buenas tardes chavales bienvenidos un día más al manicomio del loco hoy os traigo mi primera vez en minecraft básicamente mi primera vez he hecho algún pinito antes en minecraft pero muy poquita cosa básicamente nada y hoy os lo voy a demostrar de que eso no es lo mío necesito llenar hoy 10 personas en el real necesito probar 10 personas para hacer una prueba de estrés quiero ver si yo creo que el real es un servidor comprado no o sea es que estoy alquilando un servidor realmente no está en un servidor de mi equipo tengo que aprender a hacer cositas tío los palitos se hacían ya con la madera ya hecha venga palo venga palo hay venga palo hay tienes que hacer tablones con la madera gracias loco primera vez es mi primera becha vale no no hacerlo muy duro suavecito por favor que la primera vez me duele vale así que entenderme no me pongáis muy verde mándame invita round one y y d 1 2 y Es que ya sé You win ¿Qué pasa, Coba? Ya habéis muerto dos veces Una cada uno, ¿eh? Qué triste No sobrevivió nada de mi inventario ¿Dónde está la puta fogata, tío? Tendré que hacerlo en la mesa de trabajo, ¿no? La fogata, ¿no? Sí Vale ¿Has quitado también la mesa? Madera sin procesar, palos y uno de carbón Vale, ahora lo busco Voy a matar los dos cerditos, ¿esto? Para tener carne Y yo creo que por aquí había algo Mira, sería una oveja aquí Una oveja Te acosan con el arco Y además... Dilo claro, eres muy manco Lucho portuano Lucho portuano, loco ¿Qué es eso? Claro que luchamos portuano Bienvenido al manicomio, loco Gracias por ese pedazo de follow ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy matando bichos Tú te dame Tengo un casco ¿Queréis un casco de... Maya? ¿Alguien? De Maya No vale el código No sé por qué Super, no vale el código Tengo que mandar yo invitación Busca el Yu Yu Kiel En Microsoft ¿Qué? ¿Qué hace el Enderman este? Ah, el Enderman Enderman No lo mate, Yu Yu Al principio eso se revienta No, no, yo no... Pero espera, espera Relájate, Javo Relájate Joder ¿Qué me está dando la del pulpo, Javo? Me he dejado voler No, no, brújula ¿Eh? ¿Por qué no das fácil? Cuando juegas pro es el mejor A ver, ahora mismo estamos jugando en normal No en fácil Lo mejor es... O lo es difícil, Yu Yu ¿Lo es difícil ya? Venga, venga, a mí me da igual A mí me la suda, ¿eh? Sí, normal Voy, voy, voy Necesitamos camas, ¿sabes? Eh, que tengo un... ¡Que me va a tirar a la lava el puto bicho! ¡Hijo puta! ¡Ah! Ahí ve a Yu Yu morir Que me quema, que me quema ¿No viene o qué? No, pero es que no me voy a bloquear, Yu Yu puta ¡Eso! No, paraba tú Ya me la he liado, ya me la he liado el decreto Joder Sí, igual, eso mismo me pasó, Yu Yu Ya tenía diamante Ya tenía diamante Tenía... No, no No, no tengo vida ¿Dónde está? Pero te he dado un... Aquí está esta gente ahora Me lo he encontrado por otro lado También tengo un esqueleto aquí Tengo dos, tengo dos No, mueran, mueran Uy, me soltó su arco Acá sigue la... Con diamantes y... Ya tengo arco, Yu Yu ¡Eh! Mira, ya han muerto, ve Tanta mierda ya han muerto Ve, ve, es que son unos mancos Después hablan... Después hablan de Yu Yu Se están muriendo todo el rato Pero no te puedes morir de hambre Te quedas a medio corazón solo He muerto de hambre Qué loco Nunca me ha pasado Nunca me ha pasado Te quedas a los mancos En la de java te quedas a medio corazón Aquí te morir No se puede jugar con mancos ¿Ves lo que pasa por jugar con mancos? Oye, somos veteranos de java Ahí voy a morir otra vez Ahí... Vaya, vaya, vaya Ya están poniendo excusas Ya están los mancos poniendo excusas Dejo ahí tres ¿Esto azul qué es? ¿Esto azul qué es? Mira, aquí es un buen lugar porque hay una minita ¿Ves que me quemo? Una mina Una minita Aquí cosa roja Tú también Mira, justo aquí Aquí justo Eh, ya me caí Me caigo, me caigo Me quemo, me quemo Ve Yuyo manco Yuyo manco, Yuyo manco Manco, eres un manco Has perdido todo, manco Joder Pero no tenía nada Están difíciles, inútiles Están difíciles, inútiles Están difíciles, inútiles Mira allí Ves el redstone Me han muerto Vale, me pasó No hago puntas aquí Hey La familia Quieren vivir contigo La familia Tengo un arco Se cayó uno Hostia Es un arquero de juego Tú, de este Ah, los esqueletos aquí Te follan, vivo Sí, tiene ahí un bot Pero exagerado Sí, es un redstone Vos el constructor ¿Podrán hacerlo? Vos el constructor Sí, vos el constructor 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 Sí, podemos repáralo Sí, poco suyo 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 Es que tengo compreso de Chino Parve Sí, exacto, sí, él sí sabe Parmear diamantes Lo primerito Tú farmea lo que quieras, tío Yo hago lo que quiera, coño Bueno, y hasta aquí Mi primera aventura en Minecraft Ya sabéis, si tenéis ideas De cómo puedo aprender, qué puedo hacer Qué podemos construir en el nuevo Mancolan Que vamos a abrir en breve Y que podréis ver en directo Dejadlo en el cajón de los comentarios Y decirme también qué otro juego gustaría ver Por el canal, qué queréis ir Conociendo del manicomio Qué os gustaría que os ofreciera por aquí Todo eso en el cajoncito de los comentarios También deciros que os voy a dejar por aquí Las redes sociales por si queréis Conocerme un poquito más O a nuestra comunidad en la que estáis invitados Todos a entrar, de acuerdo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista